González, tiene ocho años y viene disfrazada de época medieval. ¡Fuerte aplauso para ella! Muy bien, Mariola, ponte aquí en la luz, que te van a hacer unas fotos. Ahora recibimos a Dalaikin Alcázar Aniseth, es una princesa galáctica de 11 años. ¡Bienvenida! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para ella! Recibimos a Natalia Beatriz Herrero Acosta, tiene seis años y es una muñeca. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para ella! Se llama María Elena Ortiz Ereza, con el número 20. ¡Adelante! Y trae también a su hermanita. Su hermanita no entra en concurso, ¿vale? ¡Fuerte aplauso! ¡Guapísima! ¡Que se note el espíritu del carnaval! ¡Ya desde pequeñito! ¡Sí, señor! ¡Guapísima las dos! Poneros aquí... Elena, ponte aquí, date la vuelta. Tu hermanita también. ¡Hola, guapa! ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Laura. ¿Y cuántos añitos tiene? Yo que... ¡Oh! No sabe los añitos. Es que se le ha olvidado. Está muy nerviosa. Es normal. Eso es los nervios. Dale la vuelta a tu hermanita. Vente, cariño. Ven. Así. ¡Hola! ¡Ay, qué guapa! Mira, mira qué hay allí. Mira, 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 mira. Así. ¡Estupendísima! Bueno, continuamos. Nos queda Ariana Lorenzo Arrabal. Es princesa Annalise y trae el número 21. Adelante, con su gatito y todo. ¡Fuerte aplauso! Para robar tu corazón, lo enviaron a este planeta. Tengo una misión secreta. Y es quererte a ti. Tengo una misión que cumplir. Cuidado con el vestido. Párate aquí. Date la vuelta. Ven, ven, ven. Ponte aquí. Date la vuelta, que todos te vean. Así. En primer lugar, la pareja formada por Diana Francofortes, de 9 años, y Cintia Alba Moreno, de 8. Son brujas doradas. Adelante. Número 22 en este concurso. ¡Fuerte aplauso! Poneros aquí en la luz. Daros la vuelta. Así. Estupendo. Ahora recibimos a Juan y a Alfonso Sánchez Rico. Tienen 5 años y son el doble poder de Peter Pan. A ver esa manita. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Poneros aquí en la luz. Aquí, Juan. Aquí, aquí. Juan. Vente, vente aquí. Ven. Así. Ahora recibimos a otra pareja con el número 24. Son Paula Guerrero Bueno y Violeta Guerrero Barbero. Tienen 5 años las dos y vienen disfrazadas de La Bella de Navidad. Guapísimas de rojo. ¡Fuerte aplauso para ellas! ¡Fuerte aplauso para ellas! Manuel Jesús y Alberto Plana Ruiz. Traen el número 25 y son los hermanos Marx, Groucho y Marx. ¡Adelante! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! Muy conseguidos, sí señores de disfraz. Poneros aquí en la luz y mirad a todo el mundo. Son un arlequín y un pirata, José Cruz y Lucía Pozo Gálvez. Aquí viene el pirata y aquí viene el arlequín. ¡Ven, Lucía, ven! ¡Vente, ven! ¡Dame la manita! Ella evidentemente no entra en el concurso, el niño sí. Venga, vamos. ¡Diola! ¡Diola con la manita! ¡Diola! Espera a tu hermana, José. Estos niños, ¡ay, estos niños! ¡Fuerte aplauso para esta cosita dulce y bonita! ¿Otra futura ninfa del carnaval? Esperemos que así sea, ¿eh? Venga, vamos allá. ¡Cuánta gente, eh! ¿Ves? ¿Ves que no pasa nada? Venga, vamos Espera, 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 José Espérate, ven, ven, ven José, ven Ponte aquí con tu hermana, ven José, ponte con tu hermana Ponte aquí con tu hermana, ahí, así Y ahora mirad ahí, que van a hacer una foto Así, eso Paula González Gómez, Julia y Carmen González Martín Torbellino de colores Fuerte aplauso para ellas Guapísimas A ver esas palmas If you're happy on vacation Clap your hands If you're happy on vacation Happy on vacation Muy bien, guapas, daros la vuelta Espera, espera, venid, venid, venid Venid Poneros aquí donde está la luz Que se os vea muy guapas Así, eso es